Hoy inicia el proceso de licitación para el financiamiento y construcción de la refinería de Manaví, antes conocida como refinería del Pacífico. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció que tres consorcios, por el momento, son los más opcionados. Juan Carlos Aitrúa nos cuenta además que no habrá garantía soberana por parte del Estado. Que una sola empresa pueda financiar, construir y operar la refinería de Manaví es imposible, dice el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Anunció que el proyecto será entregado a un consorcio conformado por varias compañías y una institución financiera. Hay empresas de ingeniería que no les interesa invertir en el proyecto, sino ejecutar sus servicios. Estamos abiertos, creemos muy probablemente que sea un consorcio. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien también participó en las conversaciones con 70 representantes de 30 empresas extranjeras y nacionales este martes y miércoles, reveló que tres consorcios de Rusia, China e Inglaterra son los más opcionados. Esos tres consorcios están yendo por buen camino. De pronto el próximo mes, alguna empresa de países árabes también se podría interesar en el proyecto, que sería fantástico. Pérez anunció además que este miércoles ya inició el proceso de licitación que tendrá varias fases. Obviamente la primera es una evaluación de las empresas, que ellas demuestren su solvencia técnica, su solvencia económica. Una vez que ellas tengan resuelto esto, pasaremos a la segunda fase ya para recibir las propuestas técnicas y económicas. El consorcio de empresas que gane la licitación para la refinería de Manaví tendrá beneficios arancelarios por ubicarse en una zona especial de desarrollo. Tenemos un tratamiento tributario especial en lo que respecta a impuesto a la renta. Existe exoneración del impuesto a la renta por cinco años durante la construcción, por diez años de operación. En lo que respecta al impuesto de salidas de divisas, tiene una exoneración completa, exoneración por 20 años. Las autoridades habían anunciado que la construcción de la refinería y obras aledañas sería de un promedio de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, ese monto puede variar dependiendo de la oferta que presenten las empresas. También puede cambiar la fecha de la firma del contrato que por el momento está previsto que sea el 24 de mayo de este año, cuando Lenín Moreno cumplirá un año de mandato.